De tus labios, de tu tibio cuerpo De tus noches, de tu fuego y de tu piel De tu amor, él era el dueño Tus caricias, todos tus secretos El tesoro ajeno de tu decenia Lo que nunca imaginé ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? ¿Con eso qué más da que la gente bien iba? Dime qué más da si tu vientre es mi veredad ¿Con eso qué más da que este mundo esté al revés? Dime qué más da si me besas otra vez Tú la inalcanzable, la imposible, la mujer que tú esperabas de atener La razón de mis deseos Tú la deseable, la impasible, ángel prisionero de quien no te ve Para que yo siempre soñé ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? ¿Por eso qué más da que la gente bien iba? Dime qué más da si tu vientre es mi veredad ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? Dime qué más da si me besas otra vez Solo me basta la verdad de mi calor en tu heredad Cayendo por tu cuerpo Eres mi vivencia más allá De donde no quiero regresar Si muere tu universo ¿Qué más da? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir? ¿Quién me iba a decir que serías la lluvia y yo la tempestad? ¿Quién me iba a decir que tenías la cura de mi enfermedad? ¿Quién me iba a decir que serías la sangre de mi corazón? ¿Quién me iba a decir que tenías la paz que tanto me faltó? ¿Por eso qué más da si la gente viene de arriba? Dime qué más da, qué más da, qué más da ¿Por eso qué más da que este mundo esté al revés? Dime qué más da si me besas otra vez ¿Quién me iba a decir?